Hola, futboleros. Aquí estamos con otro partido de la Superliga Argentina. En este caso, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Talleres de Córdoba recibe a San Lorenzo de Almagro, con arbitraje del señor Tello. Asistente del señor Viola y del señor Sánchez. Talleres viene a empatar a uno, el clásico con Belgrano, el amistoso de Verano. Había empatado 0-0 con el Atlético Tucumán, también el otro amistoso, y había perdido por penales. El último partido de Liga se lo había ganado 2-0 a Colón de Visita. 1-0, perdía con estudiantes de local, y 1-0 le ganaba a Arsenal de Visita el 27 del 11. San Lorenzo viene a empatar a uno con Gimnasia Grima de la Plata, pero le ganó por penales. Había perdido 2-0 el clásico frente a Huracán en el verano, todo de verano esto. 2-1 le ganó a Argentinos Juniors de local en el verano también, el 13 del 1. 3-1 le ganó a Defensa y Justicia el 11 del 1. Y el último partido por Liga se lo ganaba 2-1 a Tigre. Recordemos que es el equipo que más partidos de sus amistosos jugadores. San Lorenzo se está preparando a ver si lo puede alcanzar a Boca. Lo veo sumamente difícil, pero las expectativas siempre están. Bueno, Talleres de Córdoba está en la tabla, primero encuentro, quinto, jugó 12, ganó 6, empató 3, perdió 3. 16 goles a favor, 7 en contra, más 9, 21 unidad. En casa, décimo segundo, jugó 6, ganó 3, empató 1, perdió 2. 10 goles a favor, 4 en contra, más 6, 10 unidades. El Ciclón que está segundo, a 3 puntos de Boca, jugó 12, encuentro, ganó 8, empató 3, perdió 1. 18 goles a favor, 6 en contra, más 12, 27 unidades. Fuera de casa, también segundo, jugó 5, ganó 4, empató 1 y no perdió. 10 goles a favor, 3 en contra, más 7, 13 unidades. Talleres de Córdoba va a ir con Herrera, Codoy, Gandolfi, Quintana y Olaza. Iñazú, Fernando Codoy y Ramírez. Samuel Sosa, Araujo y Ortiz, se le fue Velo Reynoso, se le fue por clave, quedó un poco herido. Navarro en portería de San Lorenzo, Roja, Caruso, Rodríguez, Angeleri, Mercier, Quiñón, Budiño, Bellucci, Ceruti, Blandi. San Lorenzo retuvo a Bellucci, si no, sí que ya el campeonato estaba terminado. El jugador clave venía en San Lorenzo, quería ir al independiente, pero tuvieron muy bien los dirigentes de San Lorenzo en mantenerlo. Es el mejor jugador que tiene San Lorenzo y el que arma todo el juego, el que hace jugar a todos los demás. Bueno, Palacios, el que no está más, anotó 3 goles, 3 goles Arias, 3 goles Torres. Chelo Torres, que no sé si están, están de suplente. Es raro porque Chelo Torres con los pibes que pusieron, están de suplente, pero bueno, ha sido el técnico. Bueno, el goleador es de Blandi, 6 goles para el equipo de San Lorenzo. Entre 1 y 6 y 2-1 San Lorenzo, pero cuidado que puede dar el batacazo de local a Taseris y sacarle un par de puntos a San Lorenzo. 40% San Lorenzo, 40% empate, 20% para Taseris, que juega bien, pero bueno. Si me veo el Reynoso, es un mejor jugador, tampoco va a tener mucho juego ahí. Y bueno, el jugador revulsivo no lo va a tener en cancha, así que bueno, ahí hay una baja sencilla. Así que, bueno, no se olviden del aporte futbolero, no se olviden también de aportar, de ayudar. Y si quiere sumar al canal de WhatsApp, futboleros reales, también se puede sumar. Si no sabe bien cómo hacerlo, abajo en la descripción, porque está mi Facebook personal, se agrega ahí y me preguntan cómo acceden al grupo. Bueno, no se suman al Facebook personal y me preguntan. Un abrazo de vuelta.